A días de la noche buena, productores y vendedores de árboles de Navidad naturales remataron sus productos con el fin de aligerar las pérdidas que podría dejar este 2023. Los árboles pasaron de 500 a 100 pesos en el municipio de Coatzacoalcos, aunque el costo varía dependiendo del tamaño y el estilo del mismo. Ricardo Rivera, dedicado desde hace 15 años a la venta de árboles en Navidad, precisó que los árboles no se venden y en muchos de los casos se tiran directamente a la basura, ya que al ser cortados estos se secan. Sin embargo, para los productores la falta de ventas es una oportunidad para crecer los árboles y poderlos vender un poco más caro el siguiente año. Es mucho, tardan esos 3, 4 años que los cultivan. Al medio ambiente no se le afecta, haga de cuenta que a donde se arrancó ya hay planta nueva. Sí, tarda mucho y allá de, hay un arbolito chiquito así, quieren 200 pesos en la huerta. Y pues, como hay muchos vendedores allá, tenemos que salir afuera a vender, para ganarnos un poco más, pero no, sí ha afectado mucho aquí Coatzaco. Entre los factores que mantuvieron las ventas por debajo del 40% fueron las condiciones climáticas, la competencia y los costos de traslado, alimentación y pago de uso de suelo, lo que resta una importante cantidad a las ganancias. Los invitamos todos, cada año aquí estamos, pero pues ahora sí que damos buen precio, de hecho aquí dimos precio, no dejamos ir clientes sin su árbol, a como vinieran las condiciones, aquí le dábamos su árbol, sí. A lo mejor unos están más caritos, unos más baratos, dije, no, pues más barato y le dábamos, sí. Ni uno, al menos que no le gustara al pino. De acuerdo con información del gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente invirtió en este 2023 mil millones de pesos en la reactivación de las tierras, así como del fomento y apoyo económico de los productores mexicanos de árboles de Navidad. Maite Morales, RTV, más noticias.